El fascismo se instaló en España cuando precisamente en el gobierno de la Segunda República estaba una coalición de izquierdas. Desde las filas anarcosindicalistas se combatió el golpe militar, liderando la lucha del pueblo en muchas ciudades. Después de 80 años del final de la guerra, vemos que partidos políticos con clara ideología fascista entran en el Parlamento Español y hacen alianza con otros partidos que supuestamente no son de ideología fascista. ¿Cómo es posible que tras tanto dolor, sufrimiento y robo a la ciudadanía española siga habiendo nostálgicos del régimen franquista? Durante la guerra las ejecuciones sumarísimas fueron por miles en territorios donde no llegó a haber frente y un total de 190.000 según reconoció el propio régimen franquista en 1950. Al finalizar la guerra se instauró un estado del terror con el triunvirato del ejército, la iglesia y la justicia dominándolo. 114.226 personas desaparecidas, lo que nos convierte en el primero en número de desapariciones forzadas de la Unión Europea y en el segundo en el mundo después de Camboya. Durante el franquismo se realizó un robos de bebés, trabajos forzados, coordenas a muerte sin juicio justo, torturas, etcétera, una lista interminable de delitos contra los derechos humanos y por tanto delitos contra la humanidad que son imprescriptibles y que no pueden acogerse a una amnistía. Se crearon cuerpos policiales para perseguir los comportamientos que se alejaban del pensamiento único del franquismo, el nacionalcatolicismo. Por ello había una sección femenina que doctrinaba a las mujeres como un ser sumisa al varón, instituciones para reformar a las personas desviadas del buen camino y una policía social que detenía a las peligrosas. Del mismo modo en el plano político existía la brigada político-social que se encargaba de amedrentar y torturar a quienes se implicaban en partidos políticos, asociaciones de estudiantes, sindicatos, etcétera, que se oponían al régimen franquista. Fueron miles las personas torturadas, pero las torturas no sólo se realizaban durante la dictadura. En los últimos diez años se han denunciado 6.621 casos de tortura o malos tratos policiales y el Estado no toma las medidas necesarias para evitar o investigar estas malas prácticas. Si hablamos de trabajos forzados, en la construcción del Valle de los Caídos, que duró 18 años, participaron, junto a personal técnico, miles de presos políticos, unos 20.000, sometidos a las normas del Patronato Central de Retención de Penas por el Trabajo. Entre 1937 y 1939 había 59.000 personas realizando trabajos forzados en infraestructuras ferroviarias, reconstrucción urbana, edificios religiosos... Hoy en día podemos comprar los trabajos que se realizan en prisiones con la esclavitud de aquellos años. Entre 700.000 y un millón de personas pasaron por los campos de concentración franquista. Los propios informes del ejército franquista nos indican que sólo en abril de 1939 había un mínimo de 500.000 hombres y mujeres encerrados en los casi 300 campos de concentración repartidos por todo el Estado. Hoy en día se siguen encerrando en prisiones a la clase trabajadora por defender sus derechos y se le intenta callar causando miedo a la precariedad y robándole los servicios públicos necesarios para poder llevar una vida digna dentro de las normas por las que se rige el capitalismo. Ellas, las personas poderosas de ideas fascistas, la mayoría, se han encargado de mantener su estatus y cuando lo ven en peligro se unen para que todo vuelva a la normalidad. La mejor forma de combatir el fascismo es estar informadas y atentas a todos los cambios que se están produciendo a nuestro alrededor en los últimos tiempos. Discursos racistas y xenófobos, retrocesos en derechos y libertades, cuestionamientos sobre derechos fundamentales adquiridos por colectivos minoritarios LGBTIQ+, feminismo, personas migrantes, etc.